Hola amigos de Tecetera, hoy vamos a ver un nuevo producto de esta icónica marca Honor, y para eso no podíamos invitar a nadie más que al mismísimo David, que nos va a contar qué hace ahora en Honor. Queridísimo Felipe, es un placer estar contigo y con tu audiencia de Tecetera, bueno pues afortunadamente en Honor estamos trabajando muy proactivamente en el mundo, en Latinoamérica y por supuesto en Colombia, lanzando no solamente un producto, sino un par de productos a la vez. Hace unos días ya conocimos el Honor 70, este dispositivo insignia con el primer sensor Sony IMX800 del mundo, una cámara icónica, un diseño excepcional, sin embargo a Honor no le gusta dejar de lado a sus consumidores en segmentos más de gama media, en segmentos un poquito más de entrada, y es por eso que justamente estamos pareando este lanzamiento del Honor 70 con un refresh, con un nuevo integrante de la X-Series, que como tú sabes lanzamos con mucho éxito a principios de este año, y justamente ahora estamos presentando el X6S, este dispositivo que tengo por acá, que es un producto muy equilibrado, es un producto que está diseñado para aquellos usuarios que están buscando migrar a un smartphone nuevo, que están buscando migrar a lo mejor de un producto más básico, de un feature phone tal vez, a un dispositivo más sofisticado, un dispositivo con una funcionalidad excelente, con características que van por supuesto mucho más allá de su rango de precio, y que como sucede con Honor, bueno pues ofrece una experiencia excepcional en cuanto a diseño, cámara, todo el tema de la batería, qué decir de la parte de seguridad con su sensor de huella de actividad lateral, y mucho mucho más, justamente estamos trayendo algo para todos los consumidores de Colombia y de Latinoamérica, para que sin importar el rango de precio, sin importar lo que estén buscando, encuentren en Honor un dispositivo que se adapte perfectamente a sus necesidades. David, tengo una pregunta, más que de fondo, tengo una semántica, esa S tradicionalmente en otras marcas es de velocidad, o es un producto más pequeño, para Honor qué es esa S, X6S. Esa es una gran pregunta querido Felipe, porque déjame decirte que el X6S no viene solo, tenemos dos variantes, que es el X6S justamente y el X6Tradicional, la única diferencia realmente entre uno y otro dispositivo, es que el X6S incluye 128 gigas de almacenamiento, mientras que el X6Tradicional es de 64. Lo bueno de estos productos es que tanto el X6 como el X6S tienen la capacidad de expandir su almacenamiento un terabyte adicional por medio de tarjeta microSD. Esto es algo muy importante porque los usuarios que están entrando al mundo de los smartphones, los usuarios que están migrando de un producto anterior, comúnmente tienen todo respaldado en el microSD. Por lo tanto, quieren llevar su información, quieren llevar sus fotografías, algunos otros archivos y migrarlos uno a uno al nuevo dispositivo y justamente eso es lo que estamos brindando con este producto. La capacidad de traer tu microSD, colocarla y no importa si es de 128, 256, bueno, hasta de un terabyte vas a poder expandir el almacenamiento de este dispositivo. Y esto es algo realmente novedoso, ¿no? Porque lo habíamos dejado de ver hace tiempo en el ecosistema de Android. Es correcto, como te decía, mira, la estrategia de Honor se basa en hacer más que nada un roadmap de producto que lleve de la mano al consumidor hacia satisfacer los hábitos actuales que tiene, pero, ¿por qué no? También educarlo, llevarlo de la mano, darle el conocimiento, darle el acceso a tecnologías que vamos a encontrar en productos más avanzados. Eso es lo que estamos haciendo con este tipo de productos y hacia arriba. Por ejemplo, el día de hoy, un usuario que viene de un producto más básico, que depende de una microSD, va a optar por el X6 o el X6S, trae su microSD, expande el almacenamiento y a lo mejor, en el futuro, cuando decida buscar un producto más sofisticado, puede recurrir a un dispositivo de gama más alta de la misma X-Series, o, ¿por qué no?, hasta un producto de la N-Series como es el Honor 70. O sea, cual sea la generación que esté disponible en el momento que el consumidor quiera migrar hacia un producto superior. Entonces, Honor de la mano, así como estamos creciendo local, regional y, por supuesto, globalmente, queremos también que el consumidor crezca con nosotros, que vaya evolucionando y es por eso que ponemos este tipo de funcionalidades a disposición. Bueno, David, ahí tengo la imagen para que todos se den cuenta, pero algo que me llama la atención es, ¿cuál es la diferencia entre este consumidor y el consumidor del X7, X8 y X9? O sea, ¿este vendría siendo el consumidor de entrada o cómo lo ven ustedes? Sí, correcto. Para Honor, hablando de X6 y de X6-S, estaríamos hablando de un consumidor de entrada, pero que ya está dispuesto a buscar un producto más sofisticado. Como tú sabes, X7, X8, X9 incluyen tecnologías como RAM Turbo, que son tecnologías que nacen en gamas más altas, como dispositivos de la Honor Series, como la Honor 70, la Honor 50, que ya conocemos muy bien. Y justamente lo que queremos hacer con X6 es abrir la puerta, hacerse por tal de entrada a esta experiencia que ofrece Honor. Y además, bueno, cumpliendo, o más bien, ¿no? Oye, yendo más allá del cumplimiento, con características excepcionales en un producto que además, como tú lo puedes ver, es un dispositivo bellísimo, ¿no? No nada más es un producto eficiente, un producto muy equilibrado. Ah, mira, tú tienes por ahí... Ajá, hermoso, hermosa. Debo decir, David, que me gustó mucho este acabado. Tiene un acabado muy bonito. Y, de hecho, hay diferencias. Por ejemplo, el azul lácteo que tú tienes es un tanto más brillante. El plata que yo tengo aquí, si te puedes dar cuenta, tiene un acabado mate. De hecho, te iba a decir eso. No se deben las huellas. En el mío sí. Correcto, correcto. No se ensucia, no se le ven las huellas. Esto es, por ejemplo, un usuario que acostumbra a utilizar sus productos sin el case protector, que viene incluido, de todos modos, va a poder utilizar el X6S, así nada más, y no va a tener el temor que el dispositivo se ensucia. Entonces, ese es un plus. Fíjate que este tipo de acabados y este tipo de filosofías de ergonomía, de diseño industrial, antes lo veíamos solamente en productos más elevados. Por ejemplo, el Honor 70 en la versión verde esmeralda tiene un acabado similar mate a prueba de huella. Pero estamos democratizando el diseño, la tecnología y muchas otras características para que los usuarios empiecen desde estas gamas más de entrada, empiecen a conocer estas bondades, las empiecen a reconocer y, por supuesto, puedan ellos encontrar o buscar estas características a futuro en dispositivos de gamas más altas. David, tengo una duda que me asalta literalmente. ¿Los 12 GB de los cuales hablamos de RAM son los estándar o vía RAM Turbo? No, este tiene el X6S y el X6S solamente tienen 4 GB. Son de 4 GB de productos y 128 GB de almacenamiento. Este producto, al ser un producto más de entrada, no posee la tecnología RAM Turbo, que de hecho esto responde a la pregunta que hiciste anteriormente. Este es un producto ideal para la navegación, para redes sociales, para hacer fotografías, para comunicarse, mensajería. Es un producto muy capaz. Ya si se requiere un poquito de más potencia, podemos migrar a un X7, a un X8, por qué no, incluso el X9. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, bondades como RAM Turbo, que es una cosa espectacular en cuanto a tecnologías de RAM virtual se refiere. El consumidor puede elegir, ¿no? Incluso RAM Turbo lo tenemos desde X7 pasando como PCX-8, X9 hacia Honor 70. Entonces, para que veas que las tecnologías de punta no son exclusivas de un solo producto o de una sola serie. Estas tecnologías clave están democratizando a más dispositivos. Fantástico. Y hablemos de la cámara. Sí, o sea, porque 50 megapíxeles en un dispositivo de entrada no es para nada poco. No, al contrario, como tú muy bien dices, es notable. Es más, no nada más los 50 megapíxeles, sino que tenemos aquí una configuración de cámara triple. Por lo general, en estos rangos de precio, estamos hablando de un precio promedio de 800 mil pesos. Puede ser un poco menos incluso, dependiendo del punto de venta. Encontramos cámaras sencillas, cámaras duales, tal vez, pero rara vez encontramos una cámara triple. Aquí tenemos un sistema con una cámara principal de 50 megapíxeles, obviamente impulsado por algoritmos de mejoramiento de imagen, inteligencia artificial, sobre todo en la parte de fotografía nocturna. Y vamos a contar, además, con cámaras secundarias, una de profundidad y una cámara macro, que, como tú muy bien sabes, nos permite enfocar hacia algo así como 4 centímetros de forma totalmente automática, para hacer contenidos, pues, obviamente, mucho más versátiles. Entonces, insisto, en un producto de esta gama, rara vez encontramos esta versatilidad a nivel de cámaras, y mucho menos coronados por un diseño tan excepcional como el que tiene el X6. David, algo que me pidieron que preguntara es, ¿el parlante es mono o es estéreo? Aquí tenemos un parlante mono, está ubicado en la parte inferior del dispositivo, pero déjame decirte, yo quedé muy sorprendido. Tiene una potencia y una nitidez excelente. De verdad, para escuchar audio, por ejemplo, yo en los viajes, ahora que estuve la semana pasada en Bogotá, estaba yo trabajando mucho desde el smartphone, trabajando desde el X6S, y me llegaban muchas notas de voz justamente, y de verdad, dejé los auriculares, ya no los necesitaba, porque las notas de voz con el parlante me parecían muy claras, de muy buen nivel, el audio es líquido, el audio es fuerte, pero sin distorsión. Entonces, para aquellos que quieren escuchar, por ejemplo, el audio de videos, con el que están las notas de voz, definitivamente van a tener un parlante muy, muy grande. De hecho, hay algo que me llama la atención, y es que tenga todavía la entrada de los audífonos, es fantástico. Correcto, mira, de este lado aquí está, la entrada del jack de 3.5 milímetros. Como te decía, este es un producto de transición, este es un producto que van a tomar usuarios que están transicionando de un teléfono más básico, de un teléfono anterior, a un producto más sofisticado, hay que llevarlos de la mano, ciertas características se deben de mantener precisamente para que el usuario encuentre esa familiaridad. Como te comentaba al principio, una de ellas es el tema de la tarjeta micro SD, el tema del almacenamiento extraíble. Otra, por supuesto, es este jack de audio, este plug, para trabajar auriculares. David, acá en este punto, hay una pregunta que me asalta. A veces a nosotros nos llegan dispositivos, por así decirlo, de prueba que no tienen todo en la oferta. La pregunta es, ¿se incluye los audífonos también o no? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí incluye los audífonos. Justamente aquí se pueden conectar al mini jack. Y algo bien importante, este producto, si bien tiene su mini jack de audio, de forma muy tradicional, ya es USB tipo C. Y tiene una carga rápida de 10 watts. Entonces, es un producto que, como te decía, va migrando, va migrando hacia tecnologías más avanzadas. Por ejemplo, como tenemos en pantalla, el tema de la gran batería de 5,000 miliamperios hora. Como pueden ver, el dispositivo es bastante delgado, es muy ligero, es muy ergonómico, se maneja muy bien con una sola mano. Para tener una batería tan grande, me parece que es un dispositivo muy delgado. Esta batería, nos puede dar un desempeño impresionante. De hecho, como decíamos ahí, podemos tener hasta 31 horas de reproducción de video en línea continuos. Y, por supuesto, cuando menos tres temporadas de cualquier serie, sin tener que cargar el dispositivo. O bien, yo la verdad, lo estuve utilizando más allá de día y medio, sin tener que cargarlo. Y con uso intensivo, con uso enfocado a la productividad, y se desempeñó impecablemente. Entonces, el tener una batería grande, un teléfono postiable, una cámara versátil, y ciertas características que los usuarios de estas gamas están buscando, o están familiarizados con ellos, como el jack de audífonos, y, por supuesto, la expansión vía tarjeta micro USB, pues da esta sensación de experiencia personalizada, de una experiencia en donde Honor se adapta a las necesidades y a los gustos del usuario, para que obviamente puedan tener un producto en la mano que no nada más lo están comprando por un tema de precio. Esa ya no debe ser la principal consideración al momento de escuchar un smartphone, sino más bien debe ser qué es lo que aporta a nuestro día a día, cómo nos soluciona nuestras necesidades, cómo se adaptan a nuestro estilo de vida. Estos son los elementos que Honor considera primordialmente al momento de diseñar y, por supuesto, de lanzar nuestros equipos localmente. David, realmente es hermoso, lo podemos ver ahí en la parte de atrás, es muy delgado, pero algo que siempre nos preguntan es, ¿con este tamaño de batería, cuánto se demora en cargar? Bueno, este dispositivo no demora mucho en cargar, personalmente, como te decía, rara vez lo he llevado al cero por ciento porque la batería es inagotable, ¿no? Hay días que con trabajo rudo, de repente veo en la noche una jornada que empieza a las siete de la mañana y terminara por ahí de las nueve o diez de la noche y de repente todavía tengo arriba del cincuenta y cinco por ciento de batería, si no es que más, entonces, es espectacular. El dispositivo debe tardar menos de dos horas en cargar por completo, definitivamente. Perfecto. Y hablamos de una versión del sistema operativo, ¿cierto? Que, por así decirlo, está cargado sobre Android que se llama Magic 6.1. ¿Qué nos puedes decir sobre Magic? Bueno, aquí hay muy buenas noticias, querido Felipe, porque justamente, como bien mencionas, el sistema operativo que impulsa este producto es Magic UI 6.1 basado en Android 12, por supuesto, esta personalización del sistema operativo no nada más nos permite tener una interfaz limpia, una interfaz muy intuitiva, por ejemplo, poder ubicar en la pantalla ciertas tarjetas con información valiosa, como es, por ejemplo, el tema del clima. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo utilizar los relojes duales para saber la hora de mi base, que es la Ciudad de México, y bueno, el otro reloj para saber la hora local del país en el que esté parada en ese momento. Definitivamente es una interfaz, como te decía, muy amigable, muy intuitiva, cada vez menos clics para configurar el dispositivo. Y Magic UI 6.1, además de que la última versión es prácticamente la misma que traen productos más, digamos, más altas como el Honor 70 justamente. Esta versión nos brinda funcionalidades y una integración perfecta con el hardware, como por ejemplo con el procesador D-SPEC Helio G25, que es un procesador muy capaz para esta gama de precio, toda la integración de algoritmos de inteligencia artificial y mejoramiento de imagen para el sistema de la cámara, y por supuesto nos da una eficiencia energética excelente. Estas son algunas de las bondades que obviamente esta personalización sobre el sistema operativo nos puede brindar y nos va a hacer que el producto se desempeñe muy bien. Además, bueno, pues estos productos obviamente reciben actualizaciones regulares en cuanto a parches de seguridad trimestrales, entonces si tienen un problema el producto se va a mantener vigente, se va a mantener seguro, es muy muy importante para los usuarios. David, vamos a ver algún tipo de cambio a nivel de la versión de Android, o sea, vamos a llegar a Android 13 o eso se ve en una versión de productos de gama más alta. Bueno, de momento al ser un producto de un lanzamiento tendrá más de 10 días en el mercado hecho Colombia es uno de los primeros mercados donde estamos lanzando este dispositivo en toda Latinoamérica. De verdad, todavía no sabemos cuál va a ser la estrategia o los tiempos de actualización, sin embargo, bueno, en cuanto tengamos noticias les haremos saber, pero como les decía, es un producto que se va a mantener vigente, que se va a mantener activo, que se va a mantener funcionando a la perfección, porque no nada más se trata del tema de las actualizaciones del sistema operativo, sino también este producto incluye un algoritmo de inteligencia artificial anti-endejecimiento, que de hecho es una tecnología que tenemos en virtualmente todos los productos de Honor, incluyendo el Honor 70 que es una grama mucho más alta, que le permite al producto a lo largo de 36 meses tener una degradación mínima, es mucho menor al 4%, debe ser 3.6, 3.7% aproximadamente, y esto nos permite utilizar el dispositivo a lo largo del tiempo sin ningún lag, sin que tengamos, por ejemplo, carencias en la carga de la batería, muy al contrario, vamos a tener un dispositivo que se va a mantener prácticamente igual de rápido y compatible que el día que lo sacamos de la caja. David, última pregunta, algo que no mucha gente sabe, es que ustedes tienen hasta laptops, ¿cierto? A nivel de convergencia, ¿qué podríamos esperar? Bueno, definitivamente, esto es algo muy curioso porque justamente Honor, ahora que es independiente, a partir de esta independencia que sucedió hace casi a la fecha dos años, nos hemos convertido en una marca global icónica de tecnología para todas las personas en todos los escenarios, ¿qué significa esto? Sí, el smartphone sigue siendo el pilar de la estrategia global de Honor, tú sabes que tenemos muy bien segmentadas nuestras líneas de producto con Magic Series, Honor Series, X Series, por supuesto, sin embargo, existe, hay un más allá, existe la posibilidad de la creación de ecosistemas, sin embargo, el ecosistema de Honor tiene varias particularidades que no pueden decir muchas otras marcas, nuestro CEO global, señor George Chao, lo dice muy elocuentemente, él se refiere a que tú ya eres parte del ecosistema, tú ya eres parte de la familia Honor en el momento que tienes un producto de la marca, no importa si son una banda, unos auriculares, un smartphone, un computador, no importa, ya eres parte de la familia Honor, sí, tenemos un ecosistema que se interconecta de forma fluida, de forma inteligente entre sí, claro que sí, sin embargo, no tenemos un ecosistema excluyente, ¿qué quiere decir esto? Que por ejemplo, la Smartband, la Band 6, que tú conoces muy bien, se puede conectar a otros dispositivos de otros fabricantes, los auriculares, bueno, déjame contarte una historia, yo tengo los auriculares de Honor y los puedo conectar a mi televisor por vía Bluetooth sin ningún problema, de hecho, estamos desarrollando y esto lo anunciamos ahora hace un poco más de un mes durante Infra 2022, estamos desarrollando la plataforma móvil Magic OS 7.0, la cual va a romper la brecha entre los sistemas operativos Android, el tema de smartphones, los sistemas operativos de PC, de los computadores y por supuesto los sistemas operativos de los productos de IoT, los productos de Internet of Things, de hogar inteligente. Con esta plataforma vamos a poder integrar todo lo que tengamos en casa sin ningún problema, ya les tendremos más noticias de eso, pero bueno, ese es el mensaje, el ecosistema de Honor es un ecosistema propietario, nutrido por smartphones, globalmente hablando tablets, wearables, computadores, auriculares, productos de IoT, pero es un ecosistema incluyente, es un ecosistema que busca dar una experiencia personalizada en tu casa. Perfecto, bueno David, muchísimas gracias entonces y como siempre te esperamos en texetera.co. Claro que sí, estimado Felipe, estaremos muy pronto en este espacio si nos lo permiten para comentarles sobre más novedades, actualizaciones, obviamente los últimos lanzamientos de la marca a nivel global y por supuesto a nivel local. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!